Luego de que en julio captamos a Dulce María, de 30 años, al lado de su pareja actual, Francisco Álvarez, de 41, a quien conoció en abril, y con el que ya vive, ahora nos enteramos de que la también actriz sufre una fuerte depresión, debido a que es atacada sin piedad en sus redes sociales por sus fans, por andar con un hombre mucho mayor, que aunque está separado de su esposa, María José Castillo, con quien tiene tres hijos, aún no se ha divorciado. Y a pesar de que ya viven juntos, los problemas entre ellos son evidentes, pues a Dulce también le pesa la presión que su mamá ejerce sobre ella, ya que según sus valores, jamás le inculcó andar con un hombre mayor, y mucho menos ser la amante. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.